En el escenario de Naciones Unidas son muchos los temas que están sobre la agenda. Hemos planteado asuntos de cambio climático, también de financiamiento para países en vías de desarrollo. Y el tema de la educación no podía escapar. Tengo el gusto de conversar a continuación con Amelia Vicini. Ella es la presidenta de Inicia Educación, que ha llegado acá al headquarter de Naciones Unidas para participar de un encuentro que se llamaba La Educación no puede esperar, en el que participó el presidente de la República, también hubo una representación de Chile. También estuvo Jeffrey Sachs, este destacado economista. Incluso veíamos a Francisco, que es este niño que a mí me encanta y que está haciendo, pienso, un excelente trabajo. ¿Qué te trae a Naciones Unidas, Amelia? Bueno, precisamente el interés de ver cómo región y cómo país podemos dar saltos cuánticos en el tema de la calidad de la educación pública. Entonces, por eso me interesa venir, de escuchar al resto de los panelistas y de hablar un poquito de lo que para nosotros como Inicia Educación y como sector privado nos compete y nos interesa hacer para la educación dominicana. Fíjate que Jeffrey Sachs decía que no es un asunto nada más de financiamiento, pero sí de puntos, de elevar el puntaje. Y República Dominicana, bueno, podemos tomar el panorama PISA. Y me puedes contar si tú estás de acuerdo con que midamos nuestra educación solamente con ese indicador o si crees que deben utilizarse otros. ¿Cuál es el diagnóstico y si coincides con él en ese sentido? Yo coincido que es necesario. Las pruebas PISA son globales. Y imagínate los próximos 10 años, 10 a 20 años, los países no van a competir por otra cosa que no sea por talento. Entonces, tenemos que de alguna forma u otra medirnos y compararnos con manzana con manzana, o sea, país contra país. Entonces, y es la mejor forma de ver cuál es el estado de situación de la educación local. O sea, que es muy de acuerdo con eso. Fíjate que hablamos también de financiamiento. Y en República Dominicana se ha instalado casi siempre un debate sobre el tema del porciento, del PIB que se invierte en el sector educativo. Ahora mismo tenemos 4%, pero ahora se ha dado una reforma educativa que incluso podría, o va, o podría incluir al Ministerio de Educación Superior allí. ¿Cómo ven ustedes este tipo de decisiones y sobre todo el asunto del 4%? Jeffrey Sack dice que deberíamos invertir el 7%. Bueno, yo entiendo, como dije en el panel, que el financiamiento es necesario, pero no es suficiente. Y definitivamente no es una garantía de la calidad. Es algo necesario, pero no suficiente. Lo que sí es suficiente, lo que sí es importantísimo, es darle estabilidad al sistema en el tiempo. O sea, uno no puede, un país no puede incrementar o mejorar las estadísticas, por ejemplo, en las pruebas, los niveles, por ejemplo, de lo que miden las pruebas, no se mejoran si el sistema no tiene estabilidad y no tiene foco sobre lo importante. Entonces, yo creo que es necesario que todos los actores de la sociedad, sociedad civil, sector privado y el Estado, tengan ese enfoque del largo plazo para darle estabilidad al sistema y foco al sistema en los resultados que queremos. O sea, eso es sumamente importante, porque es que si no el financiamiento no es suficiente. La moderadora te preguntaba, y fue el cuestionamiento con el que arrancó la parte en la que ustedes participaron, sobre esa sinergia entre el sector público, el sector privado, y ustedes vienen desde hace mucho tiempo haciendo este esfuerzo de inicio de educación. ¿Cuál ha sido la experiencia, Amelia? Y sobre todo, si puedes darnos un diagnóstico de lo que ustedes encontraron cuando empezaron. Y bueno, quizás alentarnos con algún dato que podamos ver como positivo, porque en Naciones Unidas casi siempre se viene a hablar de problemas, y a veces a uno le gustaría escuchar más de soluciones, ¿no? Interesantemente, yo creo que para todos nosotros que estuvimos involucrados desde antes del 4%, el resultado de las pruebas PISA del 2023, aún siendo el país uno de los que tiene el peor resultado, vis-a-vis los resultados de las pruebas anteriores, fueron incrementos muy pequeños, pero eso nos dio mucha esperanza, porque de alguna manera u otra en la última década algo se ha estado encaminando correctamente. Ahora, eso tiene que seguir. Yo creo que me alentó mucho las palabras del ministro Pavel, Isaac Conde, y las palabras del presidente, porque veo un enfoque de gobierno en el largo plazo, el enfoque en primera infancia, el enfoque en la alfabetización en edad oportuna. Eso es sumamente importante. De nuevo, o sea, la educación es un tema generacional. Entonces, entender que están enfocados en ver algo que posiblemente tenga efecto en 10 años es sumamente importante. O sea, que me encantó eso. Financiamiento a 30 años, decía Jeffrey Sachs, que sí se puede. Para los países en vías de desarrollo eso es uno de los grandes problemas. Cómo acceder a grandes fondos y fondos sobre todo con facilidades. ¿Cómo lo han explorado ustedes este tema? Bueno, a mí me encanta lo que dijo, porque es financiar a lo que te daría más retorno sobre la inversión en el tiempo, que es precisamente el talento, el desarrollo del talento de tu gente. Entonces, eso para mí fue increíble que lo haya dicho y yo sentada al lado de él. Esa es precisamente la teoría de cambio que tiene Inicia Educación, que es pensar en 30 años, 40 años, qué hacemos hoy para tener un mejor país en 30, 40 años. O sea que... Muchísimas gracias Amelia, te agradecemos enormemente que nos hayas regalado este tiempo. Sé que tienes una agenda apretada, sé que regresas ahora mismo, pero bueno, para mí es un placer. Regresamos a nuestros estudios en Santo Domingo. Gracias Amelia. Amelia Vincini, presidenta de Inicia Educación. Gracias. 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 Gracias.